Nos está convocando Magui Correa con el móvil. Se fue a la playa a ver por dónde anda. Adelante, Magui. Se te ve bien, ¿eh? Lorena, metele onda a esta presentación del móvil. Miren lo que es este día, miren lo que es este sol, lo que es esta energía que se ve a mis espaldas. Por favor, se los pido. Martes, jueves y sábados. Estas actividades para adultos mayores con clases de hasta 20 personas con protocolo COVID, como ya lo hemos informado. Y un febrero que vino complicadísimo, complicadísimo, con muchísima lluvia. Sin embargo, estos días, los últimos, porque culminan estas actividades de verano en playas, parques y plazas también, la próxima semana. En principio el 2, pero estamos todos haciendo una forcita para que termine en el 5. Martín Évora, profe, ¿cómo anda? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Disfrutando de ver esta actividad del aire libre, disfrutando con ellas también porque se divierten. Y hay personajes muy especiales. Sí, la idea es venir acá, hacer un poco de ejercicio y divertirse un poquito. Contanos un poco qué tipo de actividad están haciendo ahora. Y ahora están haciendo con la profe, hicieron la entrada en calor y ahora ya empezaron a hacer un poco más de fuerza de pierna y coordinación. Y así vamos con todos, nos vamos turnando entre los profes para hacer la actividad. Y pasarla bien, siempre el foco principal es pasarla bien y hacer un poco ejercicio. ¿De 8 a 9 y de 9 y cuarto a 10 y cuarto? Son dos grupos, uno de 8 a 9 y el otro de 9 y cuarto a 10 y cuarto mi querida Vale. Ya estamos con la edad. ¡Qué negocio! 82. Qué placer verla hacer toda esta actividad física. Y algo hay que hacer, mi amor, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo pasó febrero con tanta lluvia? Sin poder venir. Y bueno, alguna cosita se hace, señor. Bueno, a ver, ¿qué ejercicio están haciendo ahora? Cuénteme. ¿De acá? Sí. A ver, muéstrame. Yo quiero probar a ver si puedo llegar a los 82 como usted. Esta otra me está sacando fútbol. No, la está filmando, porque estamos saliendo en vivo arriba, gente. ¿Cuestan mucho estos ejercicios, no? No, más o menos. Lo que se nota. Divina, ¿no, hermano? Con esfuerzo no. Agua están de prueba tranquila, ¿viste? Muy bien, me encanta. Y la felicito por esa voluntad de venir y de disfrutar. Es una necesidad, mi amor. Muchas gracias. ¿Viene acá cerquita? Sí, vivo ahí arriba en la margenadura. ¿Sabes que viene caminando? No, tengo un autista. Ah, muy bien, muy bien. Me encanta. La vida me cuesta. Gracias, Norma. Yo pregunto una cosa. La música. ¿Qué pasó? Ah, la música es los sábados, me dicen. Porque me pareció escuchar como un poquito de zumba o de música por detrás. ¿Cómo ando usted? Bien, gracias. Ahora mejor. ¿Por qué? Porque vinimos a mostrar la actividad que están haciendo. No, porque estoy haciendo gimnasia. La profe no me mata, ¿no? Porque las interrumpo un ratito. No, dice que no. ¿De dónde viene usted? ¿Acá cerquita? No, de allá de la zona delante de la arena. Ah, bien, sí. Del mercado modelo, del ex mercado modelo. Bueno, que ahora se va a condicionar muy bien ese barrio. Divinamente, divinamente. Todo. Bueno, ¿y viene martes, jueves y sábados? Sí, esa es la idea, pero empezamos recién, ¿eh? Ah, bien, bien. Sí, 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 sí. Esta es la segunda clase. Muy bien. Bueno, le agradecemos mucho. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y las vamos a dejar seguir, continuar con la clase. A la profe, muchísimas gracias. Y, Nati, vamos a regalarle esta imagen a los televidentes, incentivando a que continúen con esa actividad física, que febrero estuvo un tanto complejo. Martes, jueves y sábados de 8 a 9 de 9 de 14 de las actividades aquí en Playa Ramírez. Y, además, hace un ratito me pasaron una información muy linda, porque desde las 9 de la mañana y hasta las 11, toda la actividad en Playa, Positos, de fútbol infantil en Playa. ¿Y saben quiénes van a estar participando solamente hoy? Bueno, van a estar participando representantes y jugadores, técnicos y demás de la selección uruguaya de fútbol Playa. Así que, quienes estén a la vuelta y los chiquilines quieren divertirse un ratito, pueden irse hasta la playa Positos. Nos despedimos. Nos vemos mañana, compañeros.